¡Eh! ¡Es hora de ir al colegio! ¿Dónde está Jenny? ¡Eh! ¡Ella todavía está durmiendo! ¡La despertaré! Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y los zapatos, zapatos, zapatos Busca los zapatos, zapatos, zapatos Ponte los zapatos para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca la chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte la chaqueta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la mochila, mochila, mochila Busca la mochila, mochila, mochila Ponte la mochila para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y los deberes, deberes, deberes Busca los deberes, deberes, deberes Lleva los deberes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Los dientes limpios, zapatos puestos Chaqueta puesta, mochila también Y tengo mis deberes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Jenny, ¿lo tienes todo? ¡Vamos al colegio! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale!